El país ha escuchado cientos de historias de este gran hombre de la televisión colombiana, pero nunca de boca de la mujer con quien se casó. Ella es Ned Fuentes, la esposa de J. Mario Valencia. ¡Qué ganas tenía de tenerte enfrente, chiquita brava! Y así, en este cambio de roles, que además me encanta porque la última vez que hablamos, bueno, creo que fue la penúltima, era donde eras mi jefe, en otro papel, y tenerte aquí, de frente, de cerca y como amiga, para mí es tan gratificante y me siento tan agradecida, que de verdad es muy especial. Y quiero que lo sepas, y sé que lo sabes. Obvio que sí, lo sé. Me gustaría poner en contexto a la gente, no del chiquita brava, porque... Que no lo soy. Lo fuiste mucho tiempo, sino de cómo nos conocimos, y quiero empezar por contarte algo que yo no sé si sabías, y es que sí, obvio, hiciste parte de mi proceso, del cumplimiento de mis sueños, pero es que a mí me parece muy chévere que uno a la gente le diga lo especial que fue en una etapa, y fuiste tan especial en una etapa de mi vida, donde yo pensaba que no lo iba a lograr, y apareciste en el camino, de repente, como una lucecita que apareció, y que yo digo, y lo comparto en algunas charlas que he dado, y qué rico tenerte enfrente para decírtelo. Pucha, yo decía, es que neta apareció como un ángel en el camino que yo estaba buscando, y ella no sabía. Ella iba con sus taconcitos. Con sus taconcitos. Con sus taconzotes. Por el canal RCN, y estoy haciendo toda esta intro, porque es que me emociona mucho tenerte acá. Ibas por el canal RCN taconeando, y me diste una oportunidad maravillosa que... que estas son las horas que no dejo de agradecer. No, Tati, a ver, tú tenías con qué. O sea, está claro. Igual. Yo siento que no le dio oportunidades, yo simplemente abría la puerta. Cada quien se dio sus oportunidades. El que era talentoso, el que era juicioso, el que le ponía empeño, lo lograba. Si no, no. Yo tenía un jefe muy exigente. Muy exigente. Del que supuestamente era yo la brava. Nadie sabía que él era bravo. No, porque él solo sonreía, y él nunca decía, ¿cuántas veces lo viste bravo realmente? No, muy pocas. No, muy pocas. Muy pocas. Porque es que a vos te tocaba dar esa cara y mostrar esa cara. Poner la cara que no era. Era como un rol, el trabajo tuyo, con Jota, para quienes no te conocen todavía, y te irán conociendo a lo largo de esta entrevista. eras la jefe de tu jefe. ¿Cómo funcionaba esta relación? Porque yo no la logro entender. No, nosotros éramos como una sola cosa, que se movía en dos cuerpos. Pucha, él era la gran estrella, el que brillaba siempre, el que tomaba las decisiones, el que daba las directrices, y yo era la persona que trataba de ejecutar de la mejor manera lo que él quería. Así de sencillo. Obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, y esto se convirtió en el cotidiano, el cotidiano, el cotidiano, el cotidiano, o sea, 17 años. ¿Cuánto tiempo estuviste tú con nosotros? Casi cuatro. Casi cuatro. Bueno, nosotros estuvimos al aire 17 años. Entonces, claro, ya él solamente hacía, y yo entendía clarísimo, córrese para allá, no, no diga esto, váyase para comerciales, no, dígale a este qué tal cosa. Yo ya lo tenía claro. Yo ya sabía cómo funcionaba. Pero pues finalmente, a mí me tocaba poner la cara, yo era la que iba a las reuniones, yo era la que decía, sí señor, no señor, bueno, claro, con mucho gusto, sí señor. Y es que yo te bauticé como chiquita brava, porque claro, te tocaba ese papel, y cuando te decía esto, de que hiciste parte del cumplimiento de mis sueños, es porque yo soñaba, y creo que no era la única, no me imagino cuántas niñas, cuántas mujeres, soñaban con hacer parte de Muy Buenos Días. O sea, es que ese programa era como, era como el himno nacional, o sea, como un ícono, uno habla con personas de cualquier edad, net, de todas las edades, pues no las más recientes generaciones, pero de ahí para atrás, todas crecieron con Muy Buenos Días, que hacían el desayuno con Muy Buenos Días, que preparaban el almuerzo con Muy Buenos Días, y en toda esa historia, pues también se me metió a mí en la cabeza, y yo lo he contado en algunas charlas, y yo, de hecho, quiero que sepas que yo lo titulo como, el sueño del sofá verde, y es algo bien bonito, y sabes de qué te estoy hablando, porque ustedes tenían un sofá, que jamás le cambiaron de color, eternamente verde, verde, verde. No, en alguna época fue rojo, perdóname. En el imaginario de la gente está ese sofá verde, donde se sentaba Jota, en su época Laura, o las presentadoras que estuvieran, miles en su momento, cuando yo la conocí, y era el espacio por donde pasaban, cualquier cantidad de personalidades, entonces cuando, yo era chiquitita, yo decía, Dios mío, ¿qué hay que hacer para estar ahí? O sea, se me hacía tan increíble, se me hacía tan imposible, net, y es muy loco, porque ya tenemos una relación linda, cercana y toda la cosa, pero qué bacano cuando las personas te cuentan lo que pasó, para llegar a ese proceso, y entonces tenerte acá, y yo digo, wow, llegué allá, hice parte de ese programa, no fue fácil, pero no tenías ni idea, y no era solamente el programa del imaginario mío, o de muchas niñas, sino que yo creo que de Colombia entera, o sea, es un programa inolvidable, ¿cuáles son esos recuerdos, que deben ser muchos, que se te vienen a la mente de tus inicios, ahí en Muy Buenos Días? Yo llegué, llegamos, porque llegamos juntos, a RCN, después de haber pasado por el Canal 1, después de haber pasado por Caracol, Televisión, yo arranqué con él en Día a Día, yo hacía parte de Día a Día, ¿qué hacías ahí? Yo manejaba la parte comercial, yo era la conexión entre el departamento comercial, y el programa, entonces, esa era mi labor inicialmente, luego, nos fuimos para el Canal 1, y ahí tuvimos un programa en la tarde, yo era la asistente de dirección, pero, mi rol principal, era Pacheco, yo era eso que Pacheco no podía respirar, si yo no estaba al lado de él. ¿En serio? Entonces, yo era la que le ayudaba con el vestuario, yo era la que le llevaba el tinto, yo era la que le ponía el audífono, yo era la que le ponía el micrófono, yo, porque él no dejaba que nadie le parara hola, sino yo. Y entonces era, ¡Ned! 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 Y yo le decía a Jota, oye, es que... ¡Me va a cabrón el nombre! No he, no he podido hacer lo que tengo que hacer, porque Pacheco no me deja. Y entonces, era muerto de la risa, y me decía, esa es tu labor, que él sonría, ya. ¡Ay, me encanta! Y yo, ok, entonces yo... Sí señor. Ok, entonces yo mandaba comerciales, salíamos del, ese era un programa en vivo. ¿Cómo se llamaba? El programa de la tarde. Estaba Jota, estaba Pacheco, estaba María Mercedes Ruiz, que en esa época hacía parte del equipo, había mucha gente, mucha gente. Era como un, como un contenedor, pero pues en las tardes. Y también hacíamos entrevistas, y también teníamos invitados musicales, y bueno, era un contenedor. Nos íbamos a comerciales, y mi labor era correr al estudio, porque Pacheco, ¡Ned! ¡Ned! Yo quiero café, ¡Ned! Mira, esto se me enfrió, ¡Ned! Estoy bien, ¡Ned! El audífono, ¡Ned! No oigo, ¡Ned! ¡Ned! ¡Dios mío! Nos fuimos, finalizamos ese programa, porque Jota hizo una negociación con el doctor Ardila, pues con Gabriel Reyes, y luego con el doctor Ardila, o no sé si fue primero con el doctor Ardila, de que nos íbamos para RCN a hacer el programa de la mañana. Ok. Entonces, a nosotros nos contratan en el 2002, antes de mundial, pero pues no podíamos salir al aire cuando el mundial estaba al aire, pues porque nadie nos iba a ver. Entonces, aplazamos el lanzamiento para cuando terminara el mundial, y arrancábamos después de mundial. Eso fue julio 2 de 2002. Y arrancamos. Entonces, pues había un equipo ya configurado, RCN tenía periodistas, tenía director, tenía no sé qué, bueno. Y Jota llegó a reorganizar ese equipo, y todos entramos ahí en la misma cocha. Pero el programa de día a día, tenía ese nombre, día a día, y muy buenos... Se lo puso Jota. Jota bautizó día a día. Jota hacía todo. Jota hizo el primer logo, Jota le puso el nombre, Jota le grabó la música de la cortinilla de inicio, Jota contrató a todo el mundo, Jota escogió a Marcela Sarmiento como su compañera de set, Jota hizo todo, y se lo presentó a Caracol. Y le dijo, mire, en esa época, en esa época no había nada. En las mañanas no había nada. Entonces Jota le dice, mire, le ofrezco esto. Y pues usted está loco, a esa hora quién nos va a ver, está loco, ¿qué le pasa? No, arranquemos de seis a siete de la mañana, y usted después le da paso al noticiero. honoritas. Una hora, ganancia, yo asumo todo. Alarcón le dijo, listo, hágale mi hijo, usted, lo, usted, yo he conocido personas tercas y usted, entonces hágale, porque qué más. Y así arrancamos. Guau. Y ya cuando pasan a RCN, este nombre de muy buenos días, también. Se lo pone Jota. Lo mismo, él hace el logo, él pone el nombre, él graba la música, con Fernando Garavito, con Mile, la audio inicial de muy buenos días, era de ellos, claro, todo. Y ahí tu rol, ¿cuál era? Al inicio, cuando, ah bueno, lo que te decía, allá ya había gente que estaba con sus roles, se estaba finalizando un programa para que Jota arrancara allá. Entonces, en ese momento, había un director, una asistente de dirección y una productora, ¿cierto? Y yo no podía ir a Ursur para como ese terreno. Entonces Jota me dijo, no hay ningún problema, o sea, mi condición para venirme para RCN es que Ned venga conmigo. Entonces, pues, listo, yo listo, yo vuelvo, vuelvo al mismo rol, yo manejaba. Entonces la parte comercial, yo manejaba no sé qué, tatata, era el enlace y a medida que fueron pasando los años, pues ya era yo el dos. Y ya. Y en ese inicio, ¿con qué presentadores arrancaron? Pues además de Jota. Estaba el primer muy buenos días, la primera temporada, fue Jota y Janet Valman. En esa época Carolina Cruz estaba finalizando Reynado Nacional de la Belleza. Entonces a ella la contratan para el noticiero y Gabriel Reyes le dice, ¿por qué no tienes a Carolina dentro del programa de Muy Buenos Días? Entonces Jota le dijo, claro, no hay ningún problema. Entonces en principio Carolina manejaba una sección de música y tenía un rol específico como de presentar cosas puntuales y luego ya se fue al sofá después de un tiempo. El sofá verde. Y ya. Y ya ella quedó como presentadora del programa. Para esa época, cuando me estás contando que estaba caro, Jota ya tenía ese éxito tan gigante o él era reconocido como un buen presentador pero no estaba como en ese nivel. ¿Sientes que Muy Buenos Días fue como el programa que lo llevó a la cúspide? No. Yo al contrario. Yo creo que RCN ganó con Jota. Porque Jota ya era. Ya era. Jota ya era. Desde hace mucho tiempo ya era. Yo siento que beneficiados los dos. Sí. Pero yo creo que RCN más. Total. Porque él tenía un talento que pues pucha creo que muy pocas personas lo han logrado. ¿Quién bautizó a Jota? Como Jota. ¿Quién le puso este segundo nombre? Se lo a Jota. No. Desde chiquito cuando empezó a trabajar en radio en Medellín que tenía 11 años. No. Toda la vida. Toda la vida. Él se paraba. Él cuenta pues esta historia no la viví ni mucho menos. Me acuerdo de algo de lo que él a mí me contó. Y era que él se paraba como de afuera donde hacían radio radionovelas y todo eso y alguien que en este momento no me acuerdo que hacía radionovelas lo veía todos los días ahí parado y le decía un día le dijo dejen entrar al monito. Dejen entrar al monito fue que nunca más se fue. Entonces... El monito se les metió. El monito se les metió y ahí se quedó. Ajá. Y ya y entonces ahí ya no le decían Jorge sino Jota. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Mario. No. Jota. 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 Y Jota de toda la vida. Para siempre. Para siempre. Bueno entonces estabas ahí muy buenos días haciendo de todo porque seguro entiendo como que no era un cargo específico sino que empezaste... Sí. Yo era como la mano derecha de él. Como lo que hacía Pacheco con vos de llamarte y llamarte ahora tenías a otro Pacheco. Exacto. Entonces yo era la que todo el tiempo estaba chequeando. Entonces él me decía revísate esto revísate aquello revísate vigila aquí no sé qué trata listo. Yo me encargaba como de chequearle a todos de pisarle los talones a todo el mundo y eso pues se fue convirtiendo en más, 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 más a medida que ya fue avanzando el tiempo. ¿Y cómo fue como jefe? ¿Él? Sí. Contigo. Exigente. Muy exigente. Sí. Estricto. Porque es que si tú te pones a pensar él hacía todo. Todo. Porque cuando tú tienes un jefe que sabe de lo que está hablando tú no puedes decirle bobadas. Entonces el de la iluminación no podía decirle no. Es que resulta que se le dañó el cablecito y no sé qué porque él le iba a decir no mijo. No mijo. No mijo. No mijo. Eso no es por eso. No señor. Así no es. Y el de la cámara es que se me no no mijo venga le digo cómo es venga le enseño esto venga aquello. Cuando tú le ibas a corregir a alguien un libreto y JT decía oye cómo dijiste esto esta ortografía qué es esto sabía de redacción sabía de todo y si no sabía de algo se lo inventaba y uno quedaba convencido de que era como él decía y se acabó. Porque es que además o sea con esa autoridad que hablaba para todo uno decía que las gallinas tienen tres cinco patas ocho patas sí la gallina y el discurso era una cosa impresionante y te convencía que efectivamente era así y uno terminaba diciendo tiene toda la razón eso era el don de la palabra o sea total total el que no la perdía la ha empatado no si no la ganaba la ha empatado yo diría que siempre ganaba siempre ganaba bueno y en qué momento ya esto pasa de convertirse en un trabajo siempre fue un trabajo cuando empezó a despertar en vos un gusto una atracción cuando empezó como a cambiar de color la cosa no a mí siempre me llamó la atención yo siento que que sí yo en principio cuando trabajaba en Caracol mi labor era de diseñadora yo soy diseñadora industrial yo arranqué en Caracol haciendo escenografías yo trabajaba con preguntas ya a mí yo tenía que hacer set de novelas yo trabajaba en el departamento de arte entonces para mí la televisión era eso luego conocí a Jota yo iba allá con mi cuadernito a la oficina a decirle y esta semana que necesita ¿le decías Jota o Don Jota? no Jota ajá Jota y entonces sí pues yo era la niña que trabajaba en el departamento de arte y él a mí me recibe en su oficina y me decía sí para esta semana vamos con esto 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 te daba como cosita hablarle a Jota y pedirle esa la primera vez que cuando la primera vez que me mandaron a la oficina yo nunca lo había visto en mi vida nunca nunca entonces pues yo llegué allá y digo sí sí esa es la oficina de Jota y yo buenas vengo del apartamento de arte sí buenas ¿cómo le va niña? y yo uy dios mío me pasó lo mismo cuando la vi por primera vez yo ¿cómo le va a niña? y yo uy dios mío bien sí señor ¿qué es lo que viene a hacer hoy? y yo no es que Ricardo me mandó ah sí sí ya sé tan 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 hasta luego que esté muy bien ya esa fue la primera vez y yo decía no debe ser morioso claro bravísimo con el tono de voz ¿qué? un dulce demasiado dulce para mi gusto total y así fue ¿cómo? o sea ¿en qué momento ya dijiste me gusta ese señor mal geniado me llama la atención ¿qué ocurrió? yo creo que yo creo que esto fue no nosotros primero fuimos muy cercanos muy amigos él tú sabes o sea él se involucra en la vida de todas las personas con las que trabaja entonces para él es importante que tú estés bien que no sé qué y un día yo llegué como down con el ánimo mal no sé qué pero ¿qué le pasa? net ¿qué le pasa? Dios entonces yo le dije yo le dije no es que pues esto ha sido muy difícil a mi papá lo secuestraron estuvo más de ocho meses seis meses siete meses secuestrado por la guerrilla de las FARC entonces después de un tiempo de una negociación y bueno lo que pasaba en esa época a él lo liberaron entonces pues él él sabía de este proceso por el que yo estaba pasando entonces me dijo ¿qué le pasa? le dije no creo que no ha sido tan fácil esto no sé qué yo no lo veo tan bien no sé cuánta y él empezó a ayudarme a mí como ser humano como mira las cosas van a salir bien tú eres una persona fuerte no sé qué y yo lo empecé a considerar como mi amigo ¿me entiendes? o sea era la persona con la que yo podía hablar de las cosas que le pasaban a uno que no le pasaban pues que no se las contaba nadie y nos empezamos a acercar luego él es amenazado se tiene que ir del país bueno todas esas cosas pero nosotros siempre fuimos muy cercanos él fue muy cercano a mí cuando él retoma su vida en Colombia que vuelve a Colombia entonces ahí empecé yo a trabajar con él y ya los lazos cambiaron ya éramos muy cercanos muy cercanos fuimos novios y después de no sé tal vez como dos años de novios o algo así casémonos y yo pues bueno hágale no 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 me estás contando esto muy acelerado y me encanta el chisme completo porque las historias de amor me matan ¿cómo te pidió ser su novia? no a ver J yo sé J entonces esto fue muy chistoso porque él yo vivía yo me había ido a vivir sola ajá entonces yo un día lo llamé le dije óyeme mira que mis vecinos de arriba viven agarrados del pelo esta mañana me despertaron terrible tú no sabes los gritos botaban las cosas por la ventana rompieron un vidrio Dios mío qué susto qué peligro no sé qué y entonces él me miraba y me decía óyeme ese edificio donde tú estás viviendo eso está como peligro eso es cierto y yo imagínate y bueno es que además él vivía como no sé como tres cuadras de donde vivían mis papás y yo vivía como a seis cuadras adelante de donde él vivía ok entonces eso está como peligroso no yo si eso está y no te pillabas cuando iba la cosa está como peligroso no sé qué y entonces me dice me dice no pero porque no pensamos en que nos podamos mover no sé qué pensamos pensamos en plural y yo le dije pues no sé yo no lo tengo tan claro entonces me dijo no organicemos miremos no sé qué y él era metódico con todo entonces al otro día óyeme vi unos apartamentos nuevos no sé cómo qué rato no tengo ni respirar de un día para otro entonces qué tan tan y fui chun 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 y entonces y entonces vimos uno súper bonito y yo oye no este apartamento está súper bonito pero pues en mi mente no había o sea esto no era que fuera para allá ¿me entiendes? una vez que te iba a servir de fiador quién sabe no sé en mi mente no yo le dije bueno tan amable no estamos como pensando en un futuro sí qué chévere que cuente conmigo para un futuro y pues sí esta relación va chévere y nos entendemos y todo y entonces el problema es que no tenemos mucha plata ¿no? no nos están dando las cuentas entonces claro pucha era obvio entonces vamos a hablar con tu mamá y le dije ay sí mi mamá puede ser una buena opción entonces ese día nos fuimos para la casa de mis papás no sé qué y empieza este man pues mira yo creo que lo mejor es que nosotros compremos ese apartamento porque es que el apartamento está muy bueno el apartamento tiene no sé qué tan tan Fanny tú no nos puedes ayudar con no me puedes no me puedes ayudar por favor con el crédito porque me lo aprueben en el ITAU en el banco de crédito en ese momento o ITAU y entonces mi mamá claro yo puedo hablar con los gerentes de oficina claro ah bueno listo porque nos vamos a casar y yo ah ok gracias por avisarme de todas maneras te agradezco nos vamos a casar y mi papá lo volcó a mirar y le dijo ¿qué? ya ay no 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 y yo le dije es en serio que nos vamos a casar me dijo claro claro nos vamos a casar porque a mí tu papá me dijo porque mi papá habló con Jota habló con mis papás cuando empezó a salir conmigo porque es que yo era la niña en la casa a ver mi papá es santanderiano uy jodido yo nunca llegué tarde a mi casa porque es imposible él habló con mis papás y mi papá le dijo si usted va a sacar a mi niña de la casa me la saca casada y él estaba planeando sacar a la niña de la casa así la niña no supiera así la niña no supiera y así fue y ya Dios mío nosotros nos casamos nos casamos el 5 de diciembre del 0 ¿tienes ahí qué? ¿el tatuaje? sí ajá ok eso es la fecha 5 de diciembre de 0-3 0-3 ¿qué fue? ¿cuánto tiempo después de haberte informado? porque él nunca te lo preguntó informado no esto fue por decirte en junio ajá y pues nosotros en muy buenos días teníamos vacaciones en diciembre dijo no pues buscamos dónde casarnos y no había fecha para las vacaciones entonces nos casamos el 5 de diciembre y el lunes teníamos que ir a trabajar no sí así fue tuvimos luna de miel hasta que tuvimos vacaciones no pero sabes que ahora entiendo por qué te enamoraste con esa personalidad ese hombre de armas tomar no o sea impresionante pero además yo perdóname también una desquiciada ¿qué edad tenías vos? Jota me llevaba 17 ajá entonces no sé tal vez yo tenía 29 tal vez chiquita y tus papás aprobaron todo matados con él no pues él cuando lo conocieron no para ellos no era el ideal de que yo me casé después de que yo tuviera una persona muchos años mayor que yo ni que fuera separado mucho menos que ya tuviera hijos pues no ajá y a mi mamá no le caía bien ¿y él hizo algo para ganársela o lo que hizo fue no hacer nada? no pues él era él él era él mi mamá no lo quería porque era un personaje de televisión es que claro claro ya él era personaje de televisión y a mi mamá no le caía bien ¿por qué? pues porque no claro porque tú cuando ves a una persona en televisión puede que sí te caiga bien o puede que no pero no sabes quién es no tienes ni idea quién es ya a ella no le gustaba cuando lo conoció y él era él pues ya no bastaron tres segundos para enamorarse de esa personalidad yo sé y entonces ya empieza a funcionar esa relación de pareja y trabajo que tan fácil fue porque no es fácil trabajar con el marido neto o sea yo no sé no me ha tocado pero ok amo tu cara ok que me trajiste acá para decir mentiras ah bueno sí así sí sí así sí no todo el mundo dice que es muy complicado pero para mí nunca lo fue no para mí era divertidísimo pues no tuvimos hijos éramos solamente los dos esto era una relación de dos para todo parceros eran dos parceros amigos inseparables para todo para todo yo no o sea creo que él no concibía que yo no estuviera y yo no concibía que él no que él no estuviera entonces pues esto era facilísimo además porque particularmente yo hacía lo que se me da la gana claro él era mi jefe pero yo hacía lo que se me da la gana pero es que también porque tenías conocimiento o sea escuchando tu historia claro va muy en línea con lo que hablabas de él era una persona que dirigía algo pero con pleno conocimiento yo venías de una carrera donde habías escalado y pasado como por varios roles exacto dentro de la televisión entonces también yo creo que él vio ok o sea con esta mujer también puedo construir algo y sabe de lo que le están hablando Ana Santanderiana ay no si aquí tengo miedo en la entrevista imagínate él sabía que si a mí no me gustaba no me gustaba y él podía pararse en las pestañas y ya pero seguramente Neto tuvo que haber algún día donde donde no o sea no no se pusieron de acuerdo en algo de trabajo o sea donde no me gusta ahí cómo sortearon esa situación sí obvio pero lo que nosotros logramos es que las cosas del trabajo siempre se quedaron en RCN yo nunca trasladé ninguna discusión con él por temas laborales a la casa yo salía de RCN y llegaba a almorzar o llegaba en las tardes y ya no había nada que decir ya o sea si el problema no se había solucionado en RCN pues había que solucionarlo al otro día porque lo que era la casa no se hablaba de televisión sabes que esa particularidad tuya yo la aprendí y hace poco le decía a alguien es que esto yo lo vi porque es muy difícil pero vos lo hacías a una perfección eso de vaciarme dar una orden estás enojada estamos en la película del canal y a los 5 minutos estar tomando tinto y yo te tengo que decir que para mí fue sorprendente eso porque yo decía esta señora ¿qué? pero no está brava esta señora no ya habíamos salido del programa ya no estábamos al aire ya no estábamos en el rol de eso del trabajo ya éramos amigas y tener la capacidad de sentarte con uno hola Tati ¿qué más? ¿cómo te fue? y yo era así y yo te miraba como ella no está bien ella ¿por qué me acaba de regañar hace 10 minutos? no con el tiempo entendí que tenías una capacidad impresionante para dividir eso de trabajo pero es que además las cosas del trabajo son del trabajo o sea mi problema contigo no era personal no mi problema contigo era porque o había quedado mal hecho o estaba mal editado o porque no habías cumplido alguna cosa que tenías que cumplir para el día laboral laboral mi problema no es personal yo tenía situaciones con personas en el trabajo pero ya por fuera del trabajo pues esto no lo voy a trasladar jamás a la personal no todo el mundo lo entiende y de hecho cuando me elegiste porque fuiste la persona que me eligió para ser parte del equipo de periodistas yo recuerdo que me metieron pánico efectivamente porque no todo el mundo tiene la capacidad de dividir eso entonces cuando vos me llamás y me decís porque me acuerdo mucho camine para acá tu expresión fue como así y yo quedé como ¿qué? buenos días vamos o sea vos siendo vos y de una lo que pasa en la televisión que es tenaz y que uno tiene que aprender a filtrar entonces ella es bravísima ella es bravísima ¿cómo te hacen a trabajar allá? y yo ¿qué? yo voy para mi sofá yo voy con mi jota claro yo estaba empeliculada con ese sueño pero pero claro y empecé a conocer a una persona con un carácter fuerte una persona disciplinada y exigente pero que por fuera era un dulce o sea así mismo era jota o sea los dos creo que por eso compenetraron muchísimo los dos éramos estrictos los dos éramos exigentes con nosotros mismos y con los demás porque pues perdóname no todo el mundo se levanta a las 4 de la mañana durante 17 años no todo el mundo además porque yo yo tenía de todo o sea en el había muchas personas que fueron rotando y tenía muchas personas tenía muchas estrellas más rutilantes que lidiar entonces pues no era fácil pero y si tú no estabas concentrado y no tenías la mente fija en lo que necesitabas pues era muy complicado yo recuerdo de hecho que jota decía si no estoy mal que como una o dos veces nada más faltó al programa o sea como que no una sola una vez eso es demasiado o sea net eso es muy poco en 17 años cuando uno falta el trabajo por A, B, C no sé qué la excusa médica no jota faltó una sola vez y fue por culpa mía no te lo puedo creer sí porque a jota le da un infarto yo lo llevé a la clínica y el médico le dijo que tenía que quedarse en observación mientras hacían el cateterismo y que luego del cateterismo él tenía que tener unos días de reposo y para poder seguir trabajando pero como voy a faltar a mi trabajo entonces yo le dije no no te preocupes o sea tranquilo vamos pasito a pasito entonces efectivamente le hicieron el cateterismo salió divinamente del cateterismo le conversó al médico todo el cateterismo y entonces él tenía que quedarse en recuperación en la clínica y él no quería entonces yo hablé con el médico le dice me hace el favor y me lo duerme que le dure dos días por favor y entonces el médico era muerto de la risa tiene que descansar tiene que dormirlo porque si usted no lo duerme el señor se va a levantar y se va a ir a trabajar y si claro eso iba a pasar entonces el médico me dijo ok a J lo durmieron y se levantó cuando ya muy buenos días estaba al aire quiero saber qué dijo cuando me llama ¿cómo me hiciste eso? y yo ¿yo? ¿incapaz? ¿cómo se te ocurre que yo iba a hacer eso? sí señora entonces fue el único día que faltó y fue por culpa mía porque yo lo dormí pues yo no el médico pero sí y al otro día estaba en lanzamiento de protagonistas de novela en la casa estudio volteando normal como si fue el único día que faltó Dios mío y otro día que él lo cuenta como dos pero no es que hubiera faltado sino que estaba ahí sentado pero no tenía voz había tenido no sé si era sábado espectacular o algo o alguna jornada de grabación larga y se había quedado sin voz entonces pues había madrugada muy buenos días pero no tenía voz entonces no podía salir al aire pero ahí estaba ahí estaba sentadito haciendo caras obvio ay Dios mío ¿cómo era un día de J Net? J se levantaba a las 3 uy se levantaba de noche sí se levantaba a las 3 de la mañana más o menos y se sentaba en el computador ¿hacer qué? J J leía J investigaba J escribía entonces pues no siempre había un proyecto él siempre tenía un proyecto para desarrollar entonces o estaba escribiendo novelas tengo 5 novelas escritas tengo no sé 4 concursos tengo libros sin publicar todavía están ahí en el computador todas las niñas se levantaba a escribir a investigar a leer a trabajar a crear diría yo exacto para él muy buenos días era el descanso del trabajo ok ok entonces se levantaba mi despertador sonaba a las 4 ya el señor llevaba una hora de trabajo claro entonces mi despertador sonaba él llegaba con el café ¿te servía el café? todas las mañanas de mi vida él me llevó el café entonces yo me llevaba el café yo me corrí un pedacito para acá él se acostaba ahí y teníamos 10 minutos donde él me decía resumen ejecutivo de qué era lo que había hecho en la mañana entonces no imagínate que leí imagínate que no imagínate que investigué entonces puse y no sé qué pero te acuerdas del personaje no sé qué él me echaba todo el cuento de lo que había avanzado en todo lo que estaba haciendo en ese momento y luego decía me voy a bañar se paraba y se iba a bañar yo me tomaba el café él salía a la ducha se iba para RCN y yo no había salido de la casa yo siempre llegaba ras con ras las mañanas estaba toda la mañana en RCN luego se iba para la casa ¿hasta qué hora estaba en RCN? más o menos pues dependiendo hasta el horario que tuviéramos al aire yo tuve épocas en que muy buenos días salía desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día tuve épocas en que salía hasta las 9 hasta las 10 hasta las 8 entonces hasta que se acabara hasta que se acabara él estaba ahí se iba para la casa a seguir en el computador escribiendo haciendo grabando no sé qué si tenía reuniones no sé qué yo me quedaba en el canal hasta el mediodía o si tenía algo adicional pues después del mediodía pero normalmente almorzábamos juntos de ahí yo iba a hacer cosas vueltas lo que fuera que tuviera que hacer y ya volvíamos y nos encontrábamos en la noche y ya pero siempre veía eso que llegaban juntos pero no revueltos claro porque es que el señor madrugaba tanto que cosa tan impresionante además él nunca nunca llegó tarde nunca no jamás nunca jamás siempre llegó primero y esa disciplina que él tenía ¿a qué crees que se debe? no yo creo que era él su personalidad su personalidad era así estricta disciplinado metódico mira en el computador de Jota todo está escrito todo está organizado o sea su vida estaba organizada 100% y nunca tuvo un papel por fuera yo te puedo decir yo tengo una carpeta en el computador de él y ahí está mi cédula mi pasaporte mi pase si tuve o no tuve cirugías medicamentos y como tiene una carpeta con mi nombre tiene una carpeta con María José tiene una carpeta con Simón María José su hija Simón su hijo una carpeta con él todo o sea yo no necesité preguntarle a nadie si necesité algo en estos cuatro años que él ya no está conmigo porque todo estaba ahí y estaba organizado metódicamente marcado o sea a mí no me perdió nada las escrituras están ahí todos los seguros SOAT de su carro estaban ahí pagados tan tan yo sabía perfectamente todo porque todo estaba ahí que nivel de organización y así era para todo así era en el en el en el orden metódico con el que escribía así era el orden metódico con el que se comportaba su vida era eso ¿Jota era de pocos amigos? sí éramos de pocos amigos sí total pero que recuerdes cuáles fueron como esos amigos de su alma de su corazón pues él tenía muchos amigos de su alma que normalmente eran mucho mayores que él que en el transcurso del tiempo pues ya no estaban ¿me entiendes? pero de sus de sus amigos del alma pues yo que sé que todavía vive Jorge Yarse que fue la persona que lo llevó a la televisión ok que lo trajo de Medellín a Bogotá y ya pues ese era su amigo pues del alma pero tenía otros amigos unos amigos que vivían en San Andrés un y los amigos que fue cultivando durante estos últimos años ¿sentías que Jota se sentía una estrella? no 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 él no tenía ni idea él nunca dimensionó nada y ese nivel de fama te lo digo porque lo hablaba con él siento que fui atrevida de hacerle muchas preguntas cuando tuve la oportunidad él decía no mija es que a uno le inventan un montón de vidas y un montón de cuentos y un montón de historias ¿cuál de todas esas anécdotas y esas historias inventadas de la vida de él recuerdan ustedes o recordás con gracia que decís esto está más alejado de la realidad que cualquier otra cosa yo imagino que él muría de risa enterando de las historias no tenía muchas tenía muchas historias porque al principio le inventaban novias por donde habían después entonces como él no iba a eventos no tomaba trago se acostaba temprano un abuelo era un abuelo éramos perdóname que vida puedes tener con ese ritmo de trabajo cuando te levantas a las 4 de la mañana la primera vez que me fui para día a día que tuve que madrugar como a las 5 de la mañana yo le dije de la manera más sincera dije perdóname pero yo nunca me había levantado a esta hora si no era para irme de paseo las cosas han cambiado querida hágame el favor entonces no habían muchas pero al transcurrir del tiempo era muy divertido porque le ponían salarios que no tenía le daban crédito por cosas que no eran pero una cosa que a él le llamaba mucho la atención era que él decía mire usted váyase para el pueblo que quiera al lugar que quiera párese en la plaza del pueblo y pregúntele a cualquiera oiga donde es la casa de Jota Mario Valencia y fijo esa persona le va a decir mire aquí en la esquina voltea tan allí esa es la casa de Jota no puedo con esto en cualquier parte de Colombia tenía una casa en cada pueblo tenía una casa en cada pueblo fuimos a las islas del Rosario fuimos y el hermano de Jota oiga donde es que es la casa de Jota y el lanchero no esta que está aquí mírela esta que está cruzando aquí y Jota ahí escuchando y Jota ahí sí mándeme las escrituras por favor porque no me hubiera dado cuenta no sabía una casa en cada pueblo ay no siempre fue el mito él tenía casas en todos lados y también entonces dijeron que tenía novias por todos lados y vos durmiendo con él todos los días por favor yo creo que en la época en que él estuvo conmigo ya ese mito no era tan evidente pero la de una casa en cada pueblo sí eso sí eso sí mencionaste ahorita un computador y decías que tenía demasiado organizado todo y que había una carpeta con tu nombre sabías desde antes que esa sí sabías de la existencia de la carpeta pero sabías que tenía adentro esa carpeta con tu nombre o viniste a descubrir no muchas cosas las descubrí ya cuando él no estaba yo sabía que esa carpeta existía yo sabía que efectivamente él tenía muchas cosas personales mías en esa carpeta pero algo que yo no tenía ni idea era de la existencia de una carpeta que se llamaba poemas net wow cuando nosotros empezamos a hacer novios él tenía la costumbre de escribirme poemas porque era muy muy romántico pues él a mí no me regalaba flores pero me escribía poemas entonces yo sabía que esos poemas existían porque alguna vez me los mandó entonces nosotros teníamos una comunicación muy bonita a través de correo electrónico sí porque pues en el cotidiano o sea en ese momento no existía el blackberry no existía el whatsapp ni nada de eso entonces mi comunicación la comunicación de nosotros era a través del correo electrónico entonces si habían cosas que se habían quedado y yo no estaba en la casa o algo él me mandaba un correo electrónico y yo le mandaba un correo electrónico de cosas lo que hace es tú hoy en el whatsapp yo lo tenía con él en el correo electrónico entonces a través del correo electrónico él me mandaba poemas él me mandaba canciones él me mandaba un montón de cosas me encontré con esta carpeta yo sabía la existencia de los poemas pues claro ya los había recibido lo que no sabía era que él en algún momento de su vida se tomó el trabajo de grabarlos con su voz y musicalizarlos entonces claro cuando yo me encuentro esta carpeta de poemas net y le hago play y vuelvo a oír la voz yo dije uy Dios mío apagar no fui capaz de oírlos no fui capaz yo hasta dos días antes de que cumpliera cuatro años de muerto dije ve ya es el momento hace poco en junio y puse la carpeta y oí cada uno de los poemas cuántos cuántos poemas encontraste doce doce poemas grabados tiene algún sentido como que sea uno para cada mes o no no porque fueron escritos en distintas épocas y en la carpeta había o sea tú guardas las fotos de tus paseos sí o sea de los eventos especiales sí o no pero particularmente las fotos mías todas tenían un nombre o sea mis donde donde yo estaba que tenía una foto mía entonces net y las estrellas net y no sé qué net en el agua net o sea había un montón de colección tal vez las fotos que en algún momento le gustaron o le llamaban la atención o le recordaban algo especial esas fotos están ahí esas fotos están en esa carpeta y están marcadas wow y eran fotos tomadas por él o fotos que le compartías fotos fotos de paseos de lugares yo o fotos que él tomó lo que fuera y te encontraste con una net de hacía muchísimos años de cuando se conocieron de todo ese proceso imagínate porque Jamaica un viaje que estuvieron allá no de todo no hay de todo ese proceso que supongo yo ha sido demasiado duro ¿cuál ha sido como esa herramienta tuya o de qué te has valido o de qué te has agarrado para estar hoy ¿dónde estás? Jota muere y nos llega la pandemia entonces claro era muy duro el tener que chocarte frente a ti para poder salir y más si no tenías contacto con nadie entonces al principio los primeros meses cuando él no estaba yo tenía fácil yo te llamaba oye camina vamos a tomarnos un café que incluso lo hicimos vamos a tomarnos un café yo tenía cosas o sea no dejaba que esto esta tristeza infinita te abrumara tanto y podías tener algo que hacer pero imagínate tú en cuatro paredes en un apartamento yo tenía que chocarme sí o sí contra la realidad de que ya no estaba y ya entonces empecé a tener ansiedad depresión todo funcionaba mal me puse flaquísima 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 porque no comía no dormía no nada yo caminaba todo el día y toda la noche por la casa igual le dedicaba una hora de mi vida a hacer ejercicio y le dedicaba una hora de mi vida a hacer el rosario o sea cuánta oración me mandaron y me recomendaron y me dijeron todas las hice adicionalmente estaba en el proceso legal de muchas cosas claro entonces esta esta fue estuvimos en pandemia casi un año encerrados casi un año ocho o nueve casi un año casi un año fue durísimo 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 pero ya claro los últimos meses eran terribles contraté una psiquiatra que me atendía virtualmente entonces ella me oía me aconsejaba no sé qué entonces me dijo mira yo creo que lo que tienes que hacer es salir intenta salir no hagas más ejercicio en tu casa intenta hacer otras cosas entonces yo le dije pues sí a mí me gusta correr entonces yo me iba para el parque a correr pero pucha ya ahí está me dolía la cadera las rodillas todo yo decía uy Dios mío este ejercicio me va a matar esto está muy duro entonces un amigo me dijo mire yo me estoy montando la bicicleta porque no porque no salimos a montar en bicicleta mire que eso pues para que vea el paisaje yo tengo una bicicleta de ciudad que me regaló Jota él te había regalado una bicicleta él me había regalado una bicicleta entonces y la escogió Simón Valencia que era aficionado a la bicicleta y súper deportista él la trajo a Colombia la armó y todo o sea mi bicicleta era una súper bicicleta de ciudad entonces bueno yo arranqué mi bicicleta de ciudad y tan 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 yo no esto está una delicia porque el paisaje ya tenía la excusa perfecta para salir de la casa para aire libre respirar sí respirar todo entonces en ese momento yo veía que pasaban todos estos ciclistas en bicicletas de ruta que son mucho más livianas que son más aerodinámicas y yo los veía eso como que flotaban en el aire y yo decía wow esto es lo que yo quiero en mi vida yo quiero una bicicleta de esas entonces contraté un profesor que me enseñó técnica lo máximo me hizo recomendaciones para comprar una bicicleta y ya y de ahí ya no más me volví a bajar empecé con mis clases al yo arranqué y al principio pues obvio era una terapia muy dura era una terapia de choque de enfrentarte a la realidad de encontrarte tú lloraba desde que me montaba hasta que me bajaba y ya después ya lloraba solo una hora y ahí ya después solo lloraba cinco minutos y ya no lloré y ya o sea ese fue tu terapia para ir saliendo hoy sigue siendo mi terapia sigue siendo tu terapia yo creo que si me bajo de la bicicleta empiezo a llorar entonces no te bajes no ¿qué le pasó a Jota? ¿qué le pasó a Jota? Jota tuvo un coágulo en el cerebro en la parte de atrás pero pues nosotros nos fuimos para Cartagena tenía como vértigo oye vamos a la clínica no este es el vértigo de siempre no sé qué hacía unos años había presentado un vértigo igual de fuerte y pues se había mejorado entonces yo busqué en YouTube maniobras para controlar el vértigo entonces efectivamente eso eso es lo que necesito entonces hicimos la terapia el control del vértigo no sé qué ese día estuvo perfecto al otro día estuvo bien estaban en Cartagena como en su casa de descanso sí estábamos en la casa de Cartagena y al siguiente día cuando yo me desperté Dorita me dice Don Jota está muy malito está como con mucho mareo entonces yo me levanté rápido y yo le dije ¿qué te pasa? me dice otra vez estoy con el vértigo porque tengo mucho dolor de cabeza estoy muy muy maluco yo decía ¿y ahora yo qué hago aquí? entonces yo intenté sentarlo pero ya Jota no sé o sea ya el vértigo era tal que no se sostenía entonces bajarlo por las escaleras de la casa era imposible yo de este tamaño y él de este tamaño pues era difícil entonces pucha una ambulancia afortunadamente no sé a mí se me prendió el bombillo y llamé a un amigo de nosotros que tiene una empresa de salud en Cartagena yo no sabía que ellos administraban el hospital de Cartagena entonces me dijo no, no, no ya mismo ya te mando una ambulancia pero ya le dije yo te agradezco mucho claro llegaron los paramédicos tan, tan, tan lo bajaron nos lo llevamos para el hospital cuando yo llegué a urgencias ya o sea todos los médicos estaban parados en Fela para recibirlo para recibirlo hicieron todo lo que se podía hacer pero con lo que no contábamos es que este proceso del coágulo de él no era de hace seis horas como le dijimos al médico o de tres horitas sino que esto venía de dos días sino que él era Superman entonces él nunca decía que estaba enfermo él nunca estaba enfermo él siempre estaba perfecto al nada le dolía todo estaba bien ¿qué día fue cuando entró a la clínica? él entra a la clínica el primero de junio de junio sí o el o el 30 o el primero y de ahí ya no vuelve a salir más ya no tengo una sensación que de hecho qué bueno que te tengo enfrente porque también vi a ese J. Superman a ese J que todo lo hacía que todo lo resolvía y que todas se las craneaba y era un creador impresionante y además llegué a pensar yo Dios mío no será que J tenía como demasiada información en la cabeza a ver hay algo que pues mucha gente no sabe y me lo contó él así que y era que él estaba próximo a algo muy grande y muy especial dentro del canal RCN yo me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con él porque además yo estaba pasando por una tusa la berraca ¿verdad? no me acuerdo y algo muy lindo es que con él me desahogué un par de veces por teléfono en ese entonces y yo me acuerdo que yo le dije J me trabajo J estoy sin hacer nada me teme a algo quiero un proyecto no sé que yo estaba desesperada claro buscando qué hacer qué inventarme para salir de eso y me acuerdo mucho que ahí fue cuando me dijo tranquila bizcocho que vienen cosas se vienen cosas y yo siendo yo ¿qué? ¿qué cosas? ¿qué vas a hacer? ¿qué se viene? programa nuevo o sea yo con mis 1500 preguntas luego supe porque de hecho fue noticia que J iba a ocupar un cargo súper importante en RCN y estaba planeando mejor dicho algo maravilloso y yo estaba haciendo barra junto con mis otros compañeros de muy buenos días en ese entonces añorando que nos arrastrara porque es que era así o sea nosotros hablábamos por teléfono tras bambalinas sin que ustedes supieran y nos hablábamos en un chat grupal y te contaron J viene con un nuevo proyecto te van a llamar me avisas si te llaman claro porque es que además amábamos trabajar con él amábamos estar en muy buenos días creo que se hizo un equipo especial maravilloso a pesar de que yo duré muy pocos años eso se quedó en mi corazón para siempre entonces relaciono mucho eso con lo que estás hablando del super hombre de ese super man que todo lo resolvía en algún momento no se te pasó por tu cabeza que que tenía como mucha no sé emoción ansiedad de este nuevo reto que se venía para él en el canal y todo eso le colapsó su mente de pronto no fíjate que durante él estuvo no sé en televisión 36 años creo y no estoy mal fueron 36 o pasaditos los 36 casi 40 durante toda su vida a él le finalizaron proyectos y le arrancaron proyectos él estaba acostumbrado a eso o sea ese era su cotidiano su cotidiano era desarrollar un proyecto verlo crecer desarrollar no sé qué en algún momento finalizaba y él arrancaba inmediatamente con otro otra cosa que se le ocurría él de eso vivía o sea eso era lo que lo alimentaba los proyectos nuevos yo creo que eso no tenía nada que ver no yo yo después hablaba con Gonzalo Gallo y muchas veces le reclamé le eché la culpa era culpa de él y él me decía sabiamente él hizo lo que podía hacer él hizo lo que sabía hacer no le pidas mal más porque yo le recriminaba pero es que él no hacía dieta pues que él comía muy mal pero es que él estaba mal de la diabetes pero es que el azúcar pero es que no sé qué pero es que trabajaba mucho es que dormía poco me decía eso era él él hizo lo que tenía que hacer y él vino y cumplió aquí lo que tenía que hacer y cuando ya no tenía nada más que hacer se fue ya entonces pensar que fue aquello fue esto fue aquello no esa era su vida esa era su condición él vivía para trabajar pero también vivió para pasarla delicioso para hacer lo que se le dio la gana porque hizo lo que se le dio la gana porque nunca él era tan disciplinado que él hacía lo que se le daba la gana y la gente no tenía ni idea que se le daba lo que se le daba él podía pasar por encima de todo el mundo siempre hizo lo que se le daba la gana pero nadie pensaba que él iba a hacer lo que se le daba ¿en algún momento lo viste deprimido? no 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 nunca lo vi siempre lo vi con mucha con mucho con mucho entusiasmo de querer hacer otras cosas ¿y te habló de la muerte? siempre he hablado de la muerte ¿qué te decía? yo no le voy a durar toda la vida siempre fueron sus palabras incluso un mes antes de que se enfermara estábamos en el estudio y le estaba trabajando como siempre entonces me dijo ¡ay! creé un documento que no se te vaya a olvidar se llama tal y ahí está las claves de todo no se te va a olvidar como uno siempre ok listo ya como si lo supiera el fin de semana antes de que nos fuéramos para Cartagena estaba revoloteando sus cosas y encontró un un rosario chiquitico y entonces me dice mira este rosario tan lindo yo le tengo un cariño inmenso porque fue un rosario que compré en yo no sé me dijo ¿para qué te acompaño? Y lo conservas Sí, claro, obvio Con eso era que hacías el rosario Durante todo este tiempo Exactamente Ah bueno, pero a ver J tenía rosarios vírgenes O sea, él era muy devoto Entonces pues en ese momento tal vez uno dice Pues un rosario Uno más, claro Para que te acompañe No sé, para que te acompañe Ya cuando tú Pones Enfrío Todas las cosas Uno dice A lo mejor él lo sabía Porque pues Yo no sé Pero a mí Gonzalo Gallo muchas veces me lo dijo Uno sabe Uno viene con eso En su mente Tú tienes claro muchas cosas Pero no las recuerdas Entonces probablemente cuando se está acercando El momento Él ya lo sabía Sí, eso que estás mencionando es cierto Cuando una persona se va Empieza uno como a analizar Lo que hacía los últimos días Hubo un momento de despedirse Hubo un momento de despedirse Un momento de No sé Todo Un mensaje Todo 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 El día anterior a que entrar a la clínica Yo le dije Oye ¿Por qué no? Vendemos la casa Vendamos la casa de Cartagena Yo Siento que nos estamos amarrando A un solo lugar Y pues Tener en este momento Una propiedad Más ahí Y Pudiendo hacer otras cosas Qué delicia Que no tengamos el compromiso De tener que venir Porque es que hay que pagarla Porque es que hay que pagar El agua, la luz, el teléfono Esto sale muy caro Vámonos Vendamos la casa Y se voltea y me dice Sí Tienes toda la razón Hay que vender la casa Y cogió el computador Abrió el computador Y entonces empezó Tan, tan, tan Y entonces Ta, 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 ta Y dijo Sí Y la casa vale tanto Y se la vamos a ofrecer mañana No te lo puedo creer Y la lograron vender Estaban en ese proceso No ¿Qué es esto? Yo estaba Y él le puso precio Ese día Wow Ese día nos fuimos para el mercado Ese día nos encontramos Con una persona Que vendía Finca Raíz Ese día Le ofrecimos la casa Ese día fue la señora A tomar las fotos Ese día resolví Que yo no quería Vender mi comedor Ese día resolví Muchas cosas Y ya Y después Con el pasar Del tiempo Pues eso que él Se había planeado Se ejecutó ¿Cuál fue la última Conversación Que tuvieron Ustedes dos? Negra Me voy a morir Wow No puedo creer Yo le dije no No Obvio no Obvio no Ya Ya sales de ahí Y en ese espacio En ese hospital Me contabas Que fue la hija La esperó Nunca me No me preguntes Porque Jota estuvo en la clínica Varias veces Y yo nunca llamé A sus hijos Nunca No querías preocuparlos Ellos nunca se enteraron Ellos se enteraban Después O a muchas cosas De las que le pasaron Ellos nunca se enteraron Porque él nunca Los quería preocupar Pero no me preguntes Porque cuando él Entra a cirugía Yo llamé a Simón Y a María José ¿Sentías algo? Sí Yo sentí algo Yo llamé a Simón Y Simón me contesta Le dije Simón Tu papá está en la clínica Me dijo ¿Qué hago? Le dije Yo creo que debes venir a Colombia Y Simón me dijo Estoy en el otro lado del mundo No tengo mi pasaporte Son no sé cuántas horas de regreso Recoger el pasaporte De volverme para Boston Hacer la reservación No Bueno Simón iba Tenía que dar una vuelta Eterna Llamé a María José Y María José me dijo Llegó mañana Miami era muy fácil Claro Ya Y él esperó Hasta que Simón llegó A Cartagena Y ya Me contaste Me acuerdo mucho Que esperó a Majo también Que quería verla En sus últimos Pues yo no sé Si sí o no A mí me dicen A Jota le quedan horas Y Simón se estaba quedando En el apartamento de Calero Porque él no se quiso quedar En la casa de nosotros De Cartagena Le producía Angustia Y María José Estaban en la casa de nosotros En Cartagena Yo estaba en el hospital Yo llamé a Simón Y le dije 20 A tu papá Le quedan horas Lo mismo hice Con María José A María José Se le prendían Y se le apagaban Las luces Y ella no quería Salir de la casa No quería No quería No quería Pero Él estaba En coma Sí Tenía un coma Inducido Y hasta que María José No entró Él no se murió Era la única Que faltaba Se despidió de todos Sí Pues Yo creo que él se despidió después Sí Yo creo que sí Él se despidió después Quiero que me confirmes Yo digo que es Jota Jota tenía una Cercanía especial Con los ángeles Me acuerdo mucho Que un día dije Arcángel Y me regañó Y me dijo El arcángel no es Es el ángel Y yo Sí señor Sí señor Perdóneme Que usted se sabe Todo lo de los ángeles Porque realmente Tenía una cercanía gigante Con los ángeles Y yo me acuerdo que Cuando esto ocurrió Que Jota se nos fue En muy buenos días Yo claramente ya no estaba En esa época En el canal RCN Pero me mandaron una foto Y muchas personas Del canal RCN Compartieron esa foto De unas plumitas Blancas Que se hicieron cerca Del estudio En muy buenos días Yo no sé si vos las viste O te estás enterando hoy de esto No Oí algo Pero nunca vi A ver No tengo ni idea Porque yo Estuve desconectada Durante un año Nunca vi Nada No vi ni una entrevista No vi ningún especial No le pasé a nadie Al teléfono No Nada Nada No sé Yo oí esto Pero no tengo ni idea No sé si No sé si las plumas Yo las vi No sé A mí me pasaba A mí me pasaba Que yo me levantaba Y en la almohada Bien Pero Yo digo que sí Yo digo que era él Y sentís que se siguió Comunicando Yo sé que la respuesta Es un sí Porque todas las personas Con las que he tenido La oportunidad de hablar Que han perdido Un ser amado Dicen Sí Me comunico con él O se comunica conmigo Me habla de tal manera ¿Cuál es esa forma En la que sentís que Jota Se manifiesta? No Siempre me Siempre fue en sueño Siempre Siempre fue en sueños Siempre Pero a medida que ha pasado el tiempo Esa conexión Pues ya no es O sea Yo creo que En la medida en que Él siente que yo Ya no lo necesito Tanto Para mi Cotidiano Para mi Para respirar Todos los días Pues esa conexión Se ha ido Volviendo cada vez Más Más lejos Sigue Estando presente 100% Sí Pero ya Yo ya no necesito Que él me hable Yo antes Necesitaba que él me hablara Necesitaba que me Que me aconsejara Era mi pelea diaria O sea Te oí Maldita sea Durante tantos años Todos los días Que me hablabas Y me hablabas Y me hablabas Y me hablabas Y ahora que te necesito No me hablas No seas así ¿Y te hablabas? Sí Me hablaba ¿Cómo lo encontrabas? En sueños En sueños me hablaba ¿Lo veías? ¿O escuchabas su voz? No lo veía No Muy pocas veces lo vi Siempre lo veía Como Como si él estuviera ya lejos Pero no lo veía bien Muy pocas veces lo veía Y cuando lo vi No lo vi En sus últimos años Él Se manifestó Siempre más joven Como cuando empezamos a salir Tal vez creo yo No sé Que él quería que yo lo recordara Como cuando él era el más vital Y sí Creo yo Cuando estuve en tu casa Recientemente pasó Lo que pasó Me hablaste de algo Que me tocó el corazón Y si lo quieres compartir Tenía que ver algo Con capullo de Aleli Sí Eso fue con una Con la sobrina de Gonzalo Gallo Que tiene una Conexión Con las almas Que se van O que están en transición No bueno No sé Hay gente que no cree en esas cosas Yo Soy 100% terrenal Siempre lo fui Pero estas cosas pasaron Y pues Aún después de tanto tiempo Sigo pensando que sí Que efectivamente Él Necesitaba Hablarme Y que yo necesitaba Escucharlo Y que necesitaba Que él estuviera presente Y eso fue lo que pasó Ella empezó a hablarme Por teléfono Y me decía cosas Como Él no se quería ir Él está Igual de triste Él no era el momento Él siente que no era el momento No sé qué Pero si tú pones en 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 frío Esas palabras Esas palabras Le caben a todos los muertos Son comunes Claro No se quería ir No estaba en su momento Nadie O sea nadie Total O quién va a escuchar Cosas distintas Pues eso Total Listo Entonces yo decía Pues sí Esto le cabe a cualquiera No me estás diciendo Nada particular No me estás diciendo nada Pero sin embargo Yo tenía mi hojita Ta 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 Anotando todas mis cositas ahí Y entonces ella me dice Ella me dice Y con respecto A lo que le preguntaste La respuesta de él La respuesta de él es Sí Sí Siempre Entonces Yo Me quedé callada Yo Ok Entonces después me dice Y me está mostrando Unas flores Unas flores Él te regalaba flores Te gustaban las flores Le dije No Jamás en mi vida No he regalado flores Eso no le parece chévere Él decía que las flores Eran para los velorios Entonces Yo le dije No, no sé De qué me estás hablando Me dijo No sé Me las muestra Te voy a mandar una foto De lo que yo veo Que él me está mostrando Al chat Y pues si en algún momento Encuentras la respuesta Perfecto Y yo le dije Bueno, listo Ya Yo cerré mi conversación Ese día viajábamos a Medellín Para su entierro Llega mi cuñada A la casa Y se venía oyendo En radio La banda sonora Que es un programa Que le hicieron Es un programa de Caracol Radio Y a él lo habían entrevistado ahí Y dentro de esa entrevista Él hablaba mucho de mí Tú no me lo creas Pero yo hasta hoy No la he oído Nunca oí la entrevista Porque cuando él grabó Esa entrevista Pues yo no estaba con él Y cuando esa entrevista Salió al aire Era fin de semana Y nosotros el fin de semana Nunca estábamos en la casa Entonces como que Nunca oí la entrevista Entonces ella me dice Yo le dije Sí, ¿de qué hablaba? Entonces ella me empezó A contar de la entrevista No sé qué Y habló mucho De que tú eras Su capullo de Aleli Él cuando participó En Factor X ¿No? Algo Sí De famosos O algo así Él cantaba Mi capullo de Aleli Y esa canción Me la dedicó ahí Y todo Entonces cuando ella dice Capullo de Aleli Yo dije Entonces me fui al chat A buscar la foto Y fui a Google A buscar las fotos De la flor de capullo de Aleli Y es Eran las mismas flores Las que ella me manda Que ella sentía Que Jota le estaba mostrando Y las fotos de Google De el capullo de Aleli Si era él ¿Y tu pregunta era cuál? No Eso queda entre él y yo Por siempre Siempre ¿Qué te quedó faltando? Nada Por decirle Nada 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 Ni a él conmigo Ni yo con él Él no tiene deudas conmigo Ni yo con él Ni con él El país quedó Deseando una despedida A lo grande Y ustedes decidieron Hacerlo privado ¿Por qué? Pues Jota era muy sencillo Partamos de eso A él no le gustaban las fiestas Ni los bombos Ni la gente Odiaba las multitudes Ni que le celebraran el cumpleaños Odiaba las multitudes No salía a centros comerciales Eso no le gustaba A él le gustaba Esto tan chévere que era De que tú estás allá Yo estoy aquí Y ya Y sus hijos Nunca vieron A Jota como una persona famosa Siempre Era su papá El Jota Mario Valencia Famoso para el resto del mundo Pues Para nosotros no existía Entonces ¿Por qué tener que romper eso que él quería? Lo que toda su vida construyó Sus hijos dijeron Queremos que esto sea para nosotros Y ya Eso era lo que él quería Y así fue Estuvimos los que éramos Y ya Y ya Qué bombo Ni que nada Si es que eso no le gustaba A él Eso no le llamaba la atención Que me digan Es que El legado Es que no Pucha Qué más legado Él Lo que fue Lo que pudo construir En tu corazón Ya Que fue gigante Y contigo Imagínate Cuántas personas Pudo tocar él Todos los días Todos los días Durante Más de Treinta y pico de años En televisión Durante Todas las cosas que escribió Todas las cosas que dijo Todas las conferencias que dio Todos los artículos Que Que publicó Es increíble Y se Se me quiebra la voz En este momento Porque Trabajé tan poco Muy poquito Realmente Cuatro años No es nada Para Toda la vida En televisión De este hombre Pero lo acabaste de decir todo O sea El legado está en tu corazón Y Jue pucha O sea Te digo Hoy aquí que te tengo Net Que agradezco tanto Esta personalidad mía Tan atrevida Porque fui atrevida Porque cuando Trabajábamos En Muy Buenos Días Le tenían Miedo No es la palabra Respeto Por esa figura Respeto El mismo respeto Que le tuviste La primera vez Que lo fuiste A tocar la puerta Por esa figura Que representaba En el país Como no O sea Es que era Jota Mario Y claro Al principio Cuando lo vi Yo sudaba Yo sudaba Y yo decía ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? No sé qué Pero me pareció Un ser humano O sea Yo conocí Otra versión de él Porque Quise Realmente El que se lo permitió Conoció Quién era Y muchas personas Cercanas a nosotros Y del equipo De trabajo Incluso me decían Tatiana No hagas eso Porque yo me acuerdo Que yo era atrevida Es que no hay otra palabra Hola Jotis No sé qué Y me le metí al rancho Compartí con ustedes En la casa Me hizo una terapia Una hipnosis Espectacular Porque era un duro En eso Me preguntaba Cosas íntimas De la vida Como te pasó En algún momento Que decías Es que con él Se podía hablar Mira te digo Que si hay conversaciones En la vida Que yo extraño Que son conversaciones Profundas De una persona Que te aconsejaba Y que te hablaba El corazón Y que te manifestaba Ese amor de verdad Y esa mirada de Jota Escuchándote Porque uno sabía Que lo estaba escuchando Yo decía Wow Y yo me acuerdo Que en un momento De la vida Muy duro Por el que yo estaba Pasando Personal Que ni tú lo sabes Jota lo sabía Y se me sentaba al lado Los 3, 4, 5 minutos Que teníamos Cuando yo hacía Una sección Que grababa en la mañana Y me preguntaba Por eso ¿Cómo vas con eso? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo te sientes? Yo decía Wow O sea Que nota Haber tenido esa oportunidad De haber Roto ese hielo Y esa barrera Que muchas personas Desafortunadamente No tuvieron No tuvieron Esa osadía De romper Y que yo la tuve Y me quedo con eso En el corazón ¿Qué sentís Que hubiera pasado Con la televisión hoy? ¿Qué estaría ocurriendo? Porque conocía Sus más íntimos secretos ¿Qué estaría ocurriendo Hoy en la televisión Si Jota hubiera ejecutado Muchos de los planes Que tenía? Pues no Yo creo que Yo creo que Durante la pandemia Habíamos aprendido Un montón Y creo que Muy seguramente La pandemia Hubiera hecho Que él no volviera A televisión Yo creo que Él Habría encontrado Otra forma Muy distinta De De llegar A las personas Y de hacer Lo que más le gustaba Que no fuera la televisión Que lo tenía Limitado Él siempre pensó En más allá Más allá Más allá Más allá O sea Antes de que existiera Este pague Por ver Este ¿Sí? Este que tú Puedas decidir Ese contenido Que querías Para Escoger En este momento Eso Él ya Las plataformas Que tenemos hoy Eso ya Él lo tenía Más que planeado Hace mucho tiempo Y venía Trabajándole Mucho tiempo Con radio Con televisión Con la plataforma De internet Él venía Adelantado Adelantándole Oigan El futuro Es este Vengan No sigamos aquí Hagamos esto No sé qué Lo que pasa es que El cotidiano El cotidiano De la gente Y la Y la Como eso De estar En confort Con lo que está Haciendo No los hacía ver Pero desde Hace mucho tiempo Él había Pensado En eso Entonces yo creo Que la pandemia Lo hubiera podido Proyectar Y lo hubiera podido Disparar A otro nivel Ned Creo que tú Como esposa Eres la persona Idónea Para decirle Al país Que tanto Lo ama Porque es que Lo amamos Nadie distinto A ti Podría decirlo Que en sus palabras Hubiera sido De Jota Para toda esa gente Que lo ama La despedida No ¿Qué? Él lo dijo mil veces Y cojan oficio Ya Siempre y hasta siempre Ah Y cojan oficio ¿Qué?